La misteriosa expedición de Alfred Middleton. El explorador británico Alfred Isaac Middleton viajó por los confines del mundo a finales del siglo XIX en busca de maravillas zoológicas, botánicas y arqueológicas. Estas fotografías recientemente desenterradas ayudan a arrojar luz sobre algunos de sus sorprendentes descubrimientos durante varias misiones a regiones entonces inexploradas del sudeste. Asiático, África y la selva amazónica. Desafortunadamente, todos sus diarios y escritos científicos se perdieron en 1901 cuando Middleton y su equipo desaparecieron durante una expedición a Sumatra para descubrir la legendaria ciudad perdida de Dauleto. Debido a estos trágicos eventos, se conocen pocos detalles sobre lo que se ve en estas fascinantes fotos que son la única evidencia que quedó del explorador. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.